Hola, mi nombre es Bully y estamos en una entrevista más de ¿Quién 50? Los 50 personajes que transforman México. Y bueno, este es un gran privilegio. Ustedes están dentro de esta lista de los 50 personalidades que transforman México. Los supercívicos, qué honor tenerlos por aquí. Alex, Arturo. Muchas gracias. Pues gracias por la invitación dentro de los 50. Vamos por los top 10. Por el top 10. Sí, sí, sí. Oye, pero ¿sabes qué es lo padre? Que tienen una iniciativa. Ahora, primero quiero que me cuenten un poquito acerca de quiénes son ustedes antes de los supercívicos. Antes de los supercívicos, bueno, yo soy, este, bueno, siempre he sido conductor de televisión. Prácticamente desde hace más de 20 años. Y yo, bueno, yo básicamente soy comediante. He trabajado en muchas facetas de la publicidad sobre todo. Pero también en medios. Llevo 10 años escribiendo para un programa que se llama El Hueso. Para W Radio. Después Arturo me reclutó para los supercívicos. Y ya llevamos ahí como casi tres años juntos, ¿no? Tres años. Tres años llevan cocinando este tema de los supercívicos. Él desde antes. Yo, sí, en los supercívicos ya lleva 10 años. Pero esta es como su tercera edición. La primera tuvimos una muy mala experiencia que salió en televisión azteca. No coajó, no agarró nada. Nunca me gustó cómo salió. Y la segunda fue prácticamente ya estaba ahí Alex. Estuvimos haciendo los supercívicos para MBS. Tampoco coajó. Nos acabaron cortando. Pero ahora sí que tenemos la posibilidad de salir en internet sin que nos molesten y nos digan nada. Y además de caer en el punto del internet, ¿caen en un momento donde México lo necesita? Sí, completamente. La verdad es que sí, el momento político, ciudadano de la gente. O sea, hablo de político porque, pues bueno, las cosas están muy mal. La gente está muy, muy, muy enojada. Y desde el tema ciudadano es porque hemos perdido ya muchos valores muy básicos y que también tiene mucho que ver por la falta de autoridad. Como que se va contagiando este tema de, ah, pues si esta persona no lo hace, no lo tengo que hacer. Y hay un tema que es muy recurrente entre todas las cosas que hacemos que es el nomás tantito. Todo el tiempo escuchamos esta frase de que cuando hacemos algún happening o oiga señora, este, pues está tapando la rampa, este es tantito o la doble fila es nomás tantito. Nosotros incentivamos mucho al uso del celular como un arma de denuncia. Y nos están mandando muchísimos videos de, oye, mira, ve lo que hice yo. De todo. Ya desde el punto de vista supercívico y funciona y funciona muy bien. En el momento que tú sacas el celular y evidencias las cosas, pues la gente ya se siente exhibida y pues actúa de una manera diferente. Le bajan de yemas. La gente quiere involucrarse y ser como parte de los supercívicos, que es el chiste, es tener más soldados. Por eso nosotros nos pusimos el término ahí de comandante o brigadier. Y sí, queremos que haya cabos, capitanes, generales y que básicamente cada quien haga lo que tiene que hacer. ¿Y hasta qué punto los supercívicos se arriesgan? Ah, no, bueno. Pues sí nos arriesgamos. Él se arriesga más, la verdad. Yo trato de ser la voz de la conciencia. Nos defiende eso, las cámaras. La cámara es nuestro arma de defensa y hemos tenido evidencia de... Yo tengo un video en donde está un tipo que me quiere madrear porque puse la bicicleta en el carril de las bicis y ya digo, ya, va a valer madre. Está en este momento y ahora sí estoy recibiendo el madrazo. Y en el momento más álgido de la situación, yo todavía agarro y le digo, oye, güey, ya súbete a tu coche porque te está viendo tu mamá. Y agarra el güey y me dice, no es mi mamá, es mi hermana. No es mi mamá, es mi esposa. Y ya, ya valió madre. Y en ese momento agarré y le dije, güey, si tú me das un madrazo, vas a ir detenido. Ahí están las placas de tu coche y acá está el video y ahí está tu cara. Y yo iba a ir a prisión. Y eso como que casi prácticamente se subió al coche y bueno. Pues muchísimas gracias. En verdad creo que lo que ustedes están haciendo y digo, también como creador de contenido y como youtuber, hemos estado esperando durante mucho tiempo por diversidad de contenido y ustedes presentan una oferta que no nada más es otro tipo de contenido, sino que es entretenido y además tienes todo este rescate de valores y es aportar tu granito de arena más. Y creo que es un gran aporte. Que también faltan contenidos que tengan un fondo y que busquen comunicar algo realmente valioso, ¿no? Además de entretener, que la verdad, tú lo sabrás, es una conjunción bastante difícil. Queremos llegarle a toda la gente y sentimos que es un contenido que hace bien, ¿no? Que cumple con dos funciones, que es entretener, pero educar. Y pues ojalá y que sigamos un buen rato así y que la gente empiece a retomar esto y que ya deje de haber, pues no solo super cívicos, sino super... O sea, que haya más de este tipo de contenido por todo, pues podría decir por toda la república, ¿no? Por todo el mundo. Por todo el mundo. Porque también... Por todos los lugares... Hay un chorro de ciudades, sí, exacto. Hay un chorro de ciudades que también tienen sus problemas de... Y internacionalizar los super cívicos. Ah, por supuesto. Sí, sí, sí. Lo vamos a hacer. Digo, hemos hecho internacionalizaciones, que siempre me cuesta mucho trabajo decir esa palabra, en el sentido de que, por ejemplo, yo hice un comparativo de cómo se comporta la gente en Japón en relación a México. Y ahora, cuando ya lo ves así, es una bofetada para todos los mexicanos. Pero sí, efectivamente, queremos que haya super cívicos en Perú, en Colombia, en Venezuela, en toda Latinoamérica y por eso fuimos invitados por el Banco Interamericano de Desarrollo, que vamos a estar en una semana en el BID, en una conferencia donde van a estar más de 650 alcaldes de Latinoamérica y, bueno, ese es el punto, ¿no? Pues enhorabuena. La verdad es que muchas felicidades. Gracias, Bully. Y no se pueden perder las fotos, que también van a estar. Ah, sí. Y que va a estar muy padre todo lo que además se hizo para aquí en 50. Y yo me despido. Mi nombre es Bully y estamos aquí con los super cívicos. Chao. Así que, gracias. Gracias.